Música Un novedoso operativo de evaluación geriátrica de orientación diagnóstica denominado EGODY se realizó en el Teatro Municipal, en donde los usuarios adultos mayores de la red de salud de Maipú tuvieron la oportunidad de realizarse varios chequeos médicos con diversos especialistas, además de recibir charlas informativas y de prevención. Es el resultado del primer estudio que nosotros hicimos de diagnóstico sociosanitario de los adultos mayores en la comuna de Maipú, que fue pionero a nivel nacional, y por lo tanto seguimos siendo pioneros con esta evaluación geriátrica avidiada para todos los vecinos de la red de salud. Hemos coordinado la red de atención primaria, sobre todo para poder disminuir las listas de espera en la atención primaria y también, por qué no, secundaria en el hospital, y lo hacemos con este operativo donde tenemos una atención multidisciplinaria. La actividad se realizó desde las 8 de la mañana y hasta las 17 horas, en donde especialistas en geriatría, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, enfermeras, nutricionistas y especialistas en fármacos atendieron y diagnosticaron de forma completa a los pacientes. Traer 13, 14, 15 especialistas en geriatría de los 60 que hay en Chile a Maipú es traer un 25% de los geriatras a la comunidad de Maipú, lo que es extremadamente significativo. La evaluación del equipo profesional de acá, más la que hizo la atención primaria, nos llevan a tener una orientación diagnóstica más o menos específica que puede devolverse a su atención primaria con claras indicaciones. Muy contenta porque vino cliente de muchas partes, que nosotros no teníamos las oportunidades para que nos atendieran así y darnos algo tan rico, tan educativo, tan formal, tan bueno para toda la comunidad. Súper bien, todos profesionales, pero al 100%. ¿Y usted? La verdad es que es lo mismo, porque realmente es algo que uno no se imagina, digamos, tanta cosa que hay que uno no conoce. Por lo menos le dan la orientación de alguna forma de lo que podría ser en caso de cualquier necesidad. Yo creo que es excelente. La finalidad de la actividad fue entregar un diagnóstico completo de la situación médica de los adultos mayores de Maipú, con el propósito de recoger datos que serán usados en fines académicos y científicos, para así mejorar la atención de este grupo etario.